que bueno amanecer sin grasa buenos días buenos días un nuevo vídeo un nuevo día loco por llegar al gimnasio y el lunes los lunes siempre voy a radio hacer el programa en sal soul hacer mi sección de motivación y autoayuda y que se llama risoterapia si estás en puerto rico 99.1 fm sal soul y hoy voy a ir al gimnasio entrenar hombro y tríceps y sabes que que te quiero hablar algo hoy que ha sido muy importante en mi vida y es una tendencia que tengo yo y que tienen todos los seres humanos en la vida cada vez que se se plantean una meta y es las excusas hasta cuándo vas a dar excusas hasta cuándo vamos a utilizar las excusas todos tenemos esa tendencia no tengo dinero no tengo tiempo no estudié lo suficiente estoy muy joven para hacerlo o ya estoy viejo ya para eso bueno en fin excusas excusa 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 hay un refrán que dice que la casa de la mediocridad se construye con los clavos de las excusas en otras palabras siempre que da excusa lo que está es construyendo el ambiente para quedarte en mediocridad hay veces que dice bueno quizás no me sale como yo quería quizás no logro hacer lo que quería hacer y si me sale mal y si me equivoco como si yo dijera y si estoy haciendo estos vídeos y no logro una condición de competencia y si voy a competir y la gente que está esperando ver lo que pasa ve que yo no gano en la competencia o que hago un mal papel mira excusa 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 que me dicen de las personas que dicen es que yo quisiera rebajar pero es que no sé no no sé qué pasa que no rebajo o no tengo tiempo para ir al gimnasio o me duele la cabeza y no puedo ir a entrenar o nada excusa 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 siempre hasta cuándo vas a dar tus excusas hasta cuándo vas a decir que no puedes lograr algo por una cosa u otra es más el pero es esta esta palabra que yo a veces he llegado hasta molestarme con la existencia de la palabra pero porque la gente dice bueno yo quisiera estar en buena forma pero o yo quisiera tener más dinero pero o yo quisiera un mejor trabajo pero todo es todo lo que va después del pero es la excusa que tú mismo te dices para no lograr las cosas y si es malo dar excusas a las demás personas aún peor es darte excusas a ti mismo y creerlas cómo es posible que tenemos esa tendencia al fracaso a ser mediocre hermano levántate hoy sal para el gimnasio o mañana porque ustedes ven el vídeo de noche sal para el gimnasio sal para esa entrevista de trabajo sal para empezar ese nuevo negocio sal a lo que sea que tú tienes en tu corazón ese deseo que quieres lograr y hazlo sabes que marzo sukenberg warren buffett bill gates todos los grandes empresarios y personas de éxito en el mundo tienen algo en común no están dando excusas no están buscando la razón por la que no logran las cosas están buscando la solución y el camino para lograrlo que vas a hacer tú bueno nos vamos para el gimnasio vamos a estar entrenando hoy hombros y tríceps como les dije ya seguimos en la transformación seguimos en dieta ahora el desayuno siete claras de huevo mi scoop de proteína mi taza de avena y como siempre verá con los productos 2 fit uy seguimos nos vamos para el gimn los 2 2 12 2 2 a 3 1 2 2 No pago un plato. Le dimos un poquito de hombro y tríceps hoy, ya ustedes saben que estoy echando el polvito, que tiene Aminobus, que tiene Muscle Defender, que tiene creatina, y aquí se lo he hecho un poquito de agua con 32 gramos de proteína líquida. Estamos embarazados, pero seguimos, nos queda bien poquito, estamos como a seis semanas nada más, así que estamos en la recta final, como quien dice. Salud. Salud. Sobrebariviri. Getupnutrition.com. Getupnutrition.com. Estoy comiendo mi pechuguita de pollo, mira para allá. Eso es hecho en barbecue, mira. Con mi batatita mamella. Savaravariviri. costsvellicas. de cardio, no vayan a pensar que no hice mi cardio, pero de verdad estoy pensando tantas cosas, estoy bregando con clientes, bueno, 20 cosas en la cabeza, la dieta, la ansiedad, que nada, caminé y se me pasó, se me pasó, además también es culpa de Glenn, porque estaba hablando con Glenn por teléfono, mi coach, y nos quedábamos hablando un rato y no me percate que tenía que grabar el video de cardio, así que nada, espero que descansen, ya yo voy a dormir mañana tempranito a la carga, sabarabaribiri, que bueno va a ser el amanecer sin grasa, nos vemos. ¡Gracias!